Atención, alerta alimentaria, sabéis que no suele hacer este tipo de vídeo, pero no lo habéis pedido y fijaos, según recoge algunos periódicos, absténgase de consumirlo. El Ministerio de Consumo alerta sobre estos helados de Ardi, Lidl y Mercadona y pide su retirada. Igualmente directo al paladar, fijaos, por la presencia de cuerpos extraños. Explicamos que nos dice aquí directo al paladar, por ejemplo, los helados concretos son gelateli de 7x75 Eclipse, de Lidl, espiral, de acenador, chupifresh, de Ardi de fresa limón, el chupicola de vainilla, fresa y cola de Aldi y fijaos, esta información la vais a encontrar en la web de Aesan, no la tengo yo, para que lo tengáis en cuenta, de la fecha de caducidad y el número de lotes de los productos afectados para su correcta identificación. Se recomienda no consumir por precaución y devolver el producto al punto de venta o contactar con el servicio de atención al cliente. Obtener su reembolso, ningún otro helado o referencia de cualquiera de los centros implicados está afectado por la alerta y recordar, página web de Aesan, que yo no tengo ninguna lista, ni nada, ni la fecha de caducidad, ni lote, de acuerdo, web de Aesan. Y el motivo es el siguiente, se ha detectado la presencia de cuerpos extraños, trozos de palo en alguna de sus referencias y se recomienda no consumirlo. Así que ya sabéis que en la web de Aesan tenéis toda la información, nada más que tenéis que teclear en Google alerta alimentaria también para saber cuáles son y demás los helados afectados como os indicábamos en la descripción. Un saludo.